De los 2.000 encuestados, 906 se quejaron por el exceso de velocidad y 800 por el sobrecargo de pasajeros en las unidades de transporte intermunicipal de Managua a otros departamentos, siendo estos los principales reclamos de los usuarios. De acuerdo a la percepción que recoge la encuesta, en los corredores de Managua, Carazo, La Concha, Masaya y Granada, son en los que el usuario siente mayor riesgo de sufrir un accidente de tránsito. Estos señores están incumpliendo y si ustedes hacen un análisis, realmente el diario de un accidente ahí por un busero que viene a alta velocidad, conduciendo de forma temeraria, entonces ya es hora que también el MTI aporte a que no haya accidente. Pero ¿qué pasa con el sector intermunicipal? Este sector hace lo que quiere, ya es hora que el Ministerio de Transporte tome medidas al respecto. Usted puede ver 15, que es su capacidad, más de 15 no van, 15 pasajeros con aire acondicionado, ida y venida, desde a las 5, 4, 3 de la madrugada, ida y vuelta. Yo le puedo autorizar que todos los conductores le abran para que vea usted por dentro el confort que tienen y que todos están autorizados a andar con aire. Esto es terrible porque de pronto uno va sentado ahí y toda la gente le cae encima, entonces se puede provocar un accidente. O ahí van hablando por teléfono, etc. ¿Qué cree usted que debe hacer el MTI para mejorar esto? No sé, mayor inspección, mayor control. Gracias a Dios yo no viajo tanto a Carazo. Hoy voy a hacer una gestión por ahí cerca, pero los vehículos de Carazo es terrible el servicio que brindan. Se tienen que coordinar mejor, ¿no? La gente de pie no debería ir, eso es peligroso, es incómodo, pero bueno, cada quien sabe lo que hace, ¿no? En cuanto a la velocidad con la que conducen los conductores, ¿te parece la ideal? Algunos se dice, según la encuesta, manejan a exceso de velocidad. Dependiendo. Me parece que cuando deberían de ir a una velocidad adecuada, pues van de pajita, entonces te coge el día y después van como locos, se topan con otros buses y es cuando te ponen en peligro, ¿no? Otra de las quejas es el alto volumen de la música dentro del medio de transporte, el aumento ilegal de seis córdobas en el costo del pasaje en el caso de la ruta Managua-León y la falta de supervisión del Ministerio de Transporte e Infraestructura en la calidad del servicio que debe recibir el usuario, además del supuesto cobro de coimas por parte de algunos funcionarios de esta institución. Nosotros creemos que tanto los inspectores que tiene el MTI como los trabajadores de estas terminales como Escarazgo, ¿verdad? Deben de recibir capacitación. Si no reciben capacitación prácticamente están fuera de orden, porque la capacitación hace que el inspector realmente funcione como debe ser. Sin embargo, nosotros creemos que el MTI debe de sancionar incluso correr al inspector que esté recibiendo coimas. No es correcto, porque esto está perjudicando a los ciudadanos. Marvin Pomares, director ejecutivo del INDEC, aseguró que llevarán los resultados de este estudio ante las autoridades del MTI para que se tomen medidas en beneficio de los usuarios y para mejorar el servicio del transporte intermunicipal. Gualquíria Chavarría, Notivos.